Hoy, en 678, Clarín desafía a la Corte. La ley de servicios audiovisuales está vigente, o sea que no hay una suspensión de la ley. Eso ya lo dijo la Corte en dos decisiones. La ley está vigente, la aplicación de la ley depende de la autoridad de aplicación que designa la propia ley. Así que ahí, en ese tema, no hay ninguna discusión. 678 investiga. Nicole Neumann mintió a dar explicaciones por inventar un asalto. El fiscal determinó que el robo denunciado por Nicole Neumann nunca existió y le abrió una causa por falso testimonio. Uno me golpeó el vidrio con el arma. Con arma, o sea, no vimos la arma. Con arma, o sea, no vimos la arma. Uno me golpeó el vidrio con el arma, ahí el seguridad sacó su arma y empezaron como a forcejear. Y en un momento se escuchó un tiro. La bala. La buscaron o no la encontraron. Buscaron impactos en alguna vivienda, no encontraron. La nación destrozó a 678. La nación. Por Nick. Buenas, quisiera ser opositor. ¿Opositor? ¿Cómo no? Le podemos ofrecer el combo 5. ¿Cómo es? A la mañana por radio te pega Aníbal Fernández. Al mediodía te tuitea Timerman, a la tarde te cae la FIP, después te bloquea Moyano y por último te cita a Ollar Vide. Uf, ¿hay algo más después del combo 5? 678. Y de postre salís en un cable de tela. ¡Otro día de notis! Optimas 1. Otra fábrica recuperada. Y van... El argentino. En Catamarca. Cristina inaugura una fábrica recuperada. ¡Dos! Crecimiento industrial enero. Ámbito.com Según la encuestadora opositora Fiel, la industria creció 7,1% en enero. ¡Tres! Del Po alegró a Barone. Inicia Del Potro con el pie derecho en el ATP del Raybich. ¡Nueve, seis, siete, ocho! No, queridos en el grupo de Héctor. Voto secreto el señor Ricardo Foraver por la... ¿Qué le pondrá, señores? ¡Voto secreto! ¿Quién le pondrá? ¡Sey, siete, ocho! ¡Sey, siete, ocho! Como no quieren tener paciencia y esperar seis, siete, ocho minutos. ¡Sey, siete, ocho minutos! Yo estaba con el uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. ¡Nito! 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 No puedo más. Voy a hacer el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, seis, siete y ocho. ¡Seis, siete y ocho! Es increíble que no haya habido un inconveniente mayor cuando se supo que Independiente tenía contratados seis, siete, ocho barras. ¡Seis, siete, ocho barras! ¡Lindo campeonato de arranque uno! Uno, uno me parece, ¿no? Sí, hay seis, siete, ocho equipos que seis, siete, ocho equipos que si los técnicos se animan a poner a los ofensivos juntos... Ya no va a ser rotación continental como pide, como Armín Láter, sino rotación de países. Son seis, siete, ocho y se rotarán entre ellos de acuerdo a quién estarán menos crisis ese año. No digas seis, siete, ocho que después se enojan. No, pero en este caso estaba enumerando. Basta con los mensajes encubiertos, ¿eh? Son cosas entre líneas. Y queridos en el grupo de Francisco. La Argentina ha tenido de los últimos siete, seis años de crecimiento sostenido a lo que se llama tasas chinas. Por encima del seis, el siete, el ocho. Por encima del seis, el siete, el ocho. Cuando la noche en la esposa oscura Se viene el día en mi corazón Sin ese diablo que vea en todas partes y en ningún lado más en Cuba. ¡Uh! 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 Andamos por ahí algunos jugando a que el viaje de los redondos se termina. Está claro, está claro que este viaje se termina cuando ustedes quieran. ¡Uh! 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 ¡Uh!